Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Como ustedes saben, con todo podemos hacer magia. La magia es una forma de ver la vida y es una forma de sintonizar un campo energético que sea productivo, que sea compatible y con la cual nosotros nos podamos manejar y podamos hacer cosas que sean buenas para nosotros y para los demás. Yo entiendo que hay veces mucha gente que puede hacer magia negativa, que puede dañar a muchas personas y todo, pero recuerden que la magia negativa, cuando haces cosas malas, te regresa multiplicado 77 veces 7 y creo que de eso no es de lo que se trata la magia. Mi mundo es singular, sí. Mi mundo, hay muchas cosas que se pueden hacer, sí. Y pues me alegra poder compartir algunas con todos ustedes. Hoy les voy a compartir uno que tiene que ver con notas, recibos, tickets, cuentas, todo este tipo de cosas que tenemos de repente en nuestro haber y que no sabemos cómo mover la energía. Muchas personas me dicen, no tengo dinero, no me fluye el dinero, tengo todo estancado. Y es un montón de no, no, no tengo, no puedo, no hay, no se mueve, no, no, no. Necesitamos aprender de forma, aprender a hablar de forma diferente. Temporalmente, momentáneamente no están fluyendo las cosas, pero yo sé que todo va a tomar su curso, que todo va a poder fluir en armonía. Cuando tenemos recibos de gas, teléfono, luz, lo que tenemos que son los recibos fijos, de los gastos fijos, siempre les vamos a poner pagado. En el momento que tú le pones pagado, le estás enseñando a tu mente que ese dinero para eso, tú ya lo tienes en tu poder. No te preocupes de dónde viene, cómo viene. Si tú estás en sintonía con la ley cuántica, te va a llegar el dinero sin mayor problema. Entonces sí es importante que tomes en cuenta esto. Y con este ticket que vamos a hacer, agarra un ticket que tenga una denominación alta, de un gasto que hayas hecho muy, muy alto. Lo vas a poner alrededor la cantidad y le vas a poner la runa, ya se las había enseñado, esta runa, sobre la cantidad. Esta runa es una runa que nos ayuda a trabajar lo que es el dinero. Y le vas a poner, sí, escrito de tu propia mano, para ellos pagado, para mí regalado. Así como esta cuenta está en armonía y en sintonía con el universo, así llega el dinero multiplicado tres veces tres la cantidad que tengo aquí marcada para el beneficio, la prosperidad y la alegría de este hogar. Lo vas a guardar sobre un plato con sal. Sí, es importante que lo sepas, un plato con sal. Y ahí lo vas a guardar hasta que llegue el dinero con esta cantidad multiplicada o la cantidad que tú pusiste con un lápiz o una pluma con tu runa. Para que esto empiece a moverse de forma paulatina, conforme vayas aprendiendo cómo hacerlo, ya va a llegar un momento en que ya no te va a costar trabajo y que simplemente vas a poder decretarlo y que eso llegue en ese momento la cantidad que tú requieras. Recuerda que esto es practicar, adiestrar la mente. No porque lo hiciste una vez y no funcionó lo tires a saco roto. Esto es práctica. Hay que adiestrar el cerebro a que tenga que él también estar en sintonía desde el subconsciente con la energía cuántica, que es la que nos permite que nos llegue la abundancia y la prosperidad. También hay que tener en cuenta nuestros juicios, nuestros decretos y nuestras creencias. Porque si no creemos que nos merecemos, si no creemos y nos valoramos, si creemos porque nos dijeron es que tú siempre vas a ser pobre, es que tú esto, esto... Eso no es válido. ¿Por qué? Porque tú no eres las palabras de papá y mamá. Tú no eres los juicios y las creencias de las personas de tu familia. Tú eres lo que tú produces, creas en armonía para tu vida. Tómalo en cuenta y piensa muy bien qué vas a hacer. Recuerda, el verbo tiene mucho poder y de ti depende cómo lo uses. Yo soy Madeline Leandri. Nos vemos hasta la próxima. A Sasha Anamkara. Aquí en la parte de abajo están mis datos para que me escribas. Mándame mensajito a mi messenger y te lo contestaré a la brevedad posible. Hasta pronto.